Desalmados ¡Luisillo Vineda y la Fascinante! Cuando me fui de mi tierra, pensé que iba a ser feliz Pero hoy me he dado cuenta, que la vida no es así ¡Luisillo Vineda y la Fascinante! Por las calles de ese pueblo me paseo Y para que los toros reparen al ritmo de sones oaxaqueños ¡Banda Mije! ¡Vámonos a la Caleta Paisano! ¡Con Luis Vanda Mije! ¡Vanda Mije y Alto Calibre! ¡Iniciamos a las 6 pm! ¡Entrada gratis! ¡Allá nos vemos!